El corazón tiene mazmorras, pequeñas habitaciones con pánico en las paredes, huellas de rasguños y gritos ahogados. Hubo un tiempo en que me vestí de fiesta, de pechmoud como dueño de mis hombros. Dominé la antigua arte de bailar con un vaso, sin derramar el suero sagrado. Fue joven, decidida. No por eso muy experta recorrí pistas de luces y bares en ruinas. Huí de calanes muy dispuestos y brindé con entusiasmo por uno que otro desacierto. Encontré la manera de cerrarme a la dicha. Inicié un camino tortuoso, engañada, por voces propias. Era momento de guardarse, colgar los accesorios, tributar manos, los ojos devotos, cerrar la reja, esconder la llave y creer que el amor duele, quiebra el alma y corta las venas. Y esto es parte del poemario Habitación de Espejos de nuestra invitada hoy en los diálogos en terrenos de traficantes de cultura Lilian Floresguerra. Lilian, querida, gracias por aceptar nuevamente conversar hoy reunida en nuestra casa, la verdadera casa de todos. Quileo Forestal, en Mercedes 76, comuna de Santiago, para todas las redes que nos verán. Lilian, bienvenida. Muchas gracias, Humberto. Tú sabes, yo siempre feliz de que me invites y encantada de conversar en esta oportunidad de un librito nuevo. ¿Y cómo se gesta, nuestro señor director dice que hablemos un poquitito más fuerte? Perdón. ¿Cómo se gesta este segundo poemario? Este segundo poemario después de la penumbra del ocaso, que suena, si yo pensaba que la penumbra del ocaso era oscuro, este es un poquitito más. Es más oscuro y más personal en ese sentido. ¿Cómo se gesta el libro? ¿Cómo se cocina? Sí, esto partió un poco por casualidad, sin intención, cuando comenzó el primer año de la pandemia, cuando no teníamos vacunas, ni certezas, puros miedos, puros temores y había que encerrarse. Y estábamos en un momento también que las autoridades de turno no tomaban decisiones, la gente un poco la adhería. Estaba la ocasión perfecta de decir, ok, voy a completar el proyecto que me había propuesto, que era escribir una novela, que es la segunda parte de Capelo. No salió nada de eso. Y por el contrario, todo este sentimiento de incertidumbre, de soledad, de encierro, de una cierta falta de color y de sonidos en el ambiente, fueron gatillando lo que apareció en este libro. Entonces, en vez de escribir novela, empecé a escribir más poesía y, claro, después de varios meses me di cuenta de que lo que tenía era un libro en las manos. Pero fue posterior la decisión de decir, ok, este recorrido interior, porque todo es bajo condiciones de encierro, comienza aquí y termina acá. Pero esa fue la forma de que tuviste de canalizar ese mismo encierro. O sea, no fue la segunda parte de Capelo, de la cual vamos a hablar en la parte final del programa, pero sí fueron este set de poemas. Claro, porque esto empezó a brotar de manera muy orgánica. O sea, era el mismo sentir, hay que ponerse en el contexto, incertidumbre exterior. Veníamos todavía saliendo, quizás ni siquiera salíamos de estallido social. Estábamos adentro de las casas y yo estaba en la que era la casa familiar, pero la casa estaba vacía. Estaba solamente yo con mi perro y mi gato. Y había solamente ecos. Entonces, con este silencio, porque además no había ruido en la calle, estaba todo desierto. Era como que de pronto hubieras despertado en medio de una pesadilla un poco apocalíptica, quizás, y estuvieras tú solo en ese lugar. Ese hecho se parece un poquito a este cuento que aparece en Sueño Lejano, en uno del escritorio, de una mujer que despierta y todo es como grumoso. Claro. Era como una sensación muy parecida, y eso estaba escrito de mucho antes. Y me empecé a enfrentar a esto, y la poesía se ve sola. De pronto, a las 7 de la mañana me tomaba un té, me quedaba despierta y empezaba a escribir. Empezaba a salir y creo que fue una buena forma de no perder un poquito la cordura en esos días en que solamente tenía una perra y un gato para hablarle, en forma directa. Y esa fue la forma, bueno, que tuvimos todos para ligarnos con el libro. En el fondo, cada uno como enfrentó el encierro. Cómo algunos lo vivieron bien, otros se lo tomaron muy mal, y algunos siguen rasgándose a mis maridas con esa soledad. De pronto, nunca se vieron tan solos, o algunos se vieron demasiado acompañados y todo como en las relaciones de matrimonio. Claro. Bueno, yo creo que todo este periodo de encierro fue difícil para todas las personas en las circunstancias que estuvieran. Los que estaban encerrados con sus familias, de pronto estar todo el día viéndose las caras y chocando en el mismo espacio. Personas que quizás habían perdido ciertos puntos de conexión, tener que estar obligadamente mirándose las caras y hablándose todo el tiempo. Y personas que estaban acostumbradas, como yo, a estar solos, pero ahora no era una soledad elegida, sino que era impuesta. Y además, con esta incertidumbre, yo tenía a mi familia lejos, mis padres que viven en otra ciudad, mis amistades en otros lados. Cayó una amiga gravemente enferma por el mismo COVID, y tú ahí con esa sensación de no poder hacer nada, pero realmente no poder hacer nada. Y no sabes si en cualquier momento te avisan que está una persona que ha querido hospitalizar y no poder partir a verla o ayudar de alguna forma. Entonces, yo creo que para todos fue difícil el periodo. Y en mi caso, bueno, tengo esta herramienta de la palabra que me ayuda a sacar afuera. Quizás gente hizo música, otros hicieron otro tipo de proyectos artísticos, yo lo derivé por este lado. No, hay gente que hizo pan también. Mucho, sí, mucho pan. Sí. Y ya juntaste como el set suficiente y viste que en tus contenidos, aquí hay algo. Sí. Aquí podemos hacer algo. Y sobre todo porque son poemas que tienen un hilo conductor. Claro. De hecho, estos poemas se escribían, había incluso algunos que se escribían en el mismo día. Hubo un poema en la mañana, otro en la tarde. Generalmente se escribía en la mañana. Y me iba enfrentando a situaciones muy distintas. El hecho de estar en esta casa sola, que tenía todos estos recuerdos de mi infancia, adolescencia, pero ahora estaba sola. Era como que esa lily de la época del año 80 te estuviera mirando desde un rincón. Y tenía además la particularidad de, con esta sensación poco claustrofóbica de encierro, en vez de querer huir, te daba la oportunidad de mirarte a ti mismo y descubrir más aspectos de uno de los que habitualmente conoces. Yo le dije que se lo da. Te suena Mandy, la CEO de Keleoforastal. Suena Mandy. Y aquí el trabajo obviamente es mostrárselo a la gente que sabe, como para tomarle el pulso. ¿Cómo fuiste tomándole el pulso antes de tener el libro ya, el librería en formato físico? ¿Cómo fuiste, antes de pasar a la editora, que eres tú obviamente, ¿Cómo fuiste tomándole el pulso con la UCH o con gente con tu alrededor? Yo lo que hacía era posteado. El poema tal cual como lo escribía en la mañana, lo procesaba, lo editaba un poco, buscaba alguna imagen que reflejara bien lo que transmitía el poema y lo posteaba. Y ahí quedaba algunos días. Entonces, claro, había gente con la que me comunicaba, pero yo nunca los posteaba o los compartía pidiendo opiniones respecto de la calidad literaria que el texto pudiera tener. Más que todo era una forma como conectarte con otras personas si es que a alguien le servía eso, porque muchos comentarios me llegaban después de que eran sentimientos parecidos, pero claro, que no se sabe cómo expresarlos para alguien que no escribe o que lo habrían dicho de otra forma. Y yo después de los sacaba. O sea, yo los mantenía un tiempo y después los retiraba cuando veía que esto ya podía tener forma de libro y claro, después viene un montón de edición. Pero claro, dentro de estas personas que lo veían y comentaban y compartíamos opiniones, están gente de Out, otros escritores, poetas con los que uno se relaciona, amistades, familiares, que en realidad nunca hubiera alguna opinión como más de alguien que me llevara delantera en el aspecto poético como para decir qué te parece esto. Simplemente lo lancé nomás y recibí todos los comentarios que pudieran llegar. Y fue un trabajo más de sensaciones respecto de, como se dice, escupir la palabra, el papel y ya de ahí pasar a la editora, a la edición misma. O sea, claro, siempre en la escritura, por lo menos para mí en la escritura, siempre está la parte creativa, lo escritural, volcarse en el papel, en el computador, en lo que sea. Y después viene una primera revisión que ahí ya aparece inmediatamente la editora. En esa primera revisión hay ordenar algunas cositas y después eso queda un poco en pausa y después nuevamente pasa por otro proceso. O sea, yo creo que tú te pones unos lentes y ahí el mod editora. Y es como sin lentes es la línea escritora. Parecido. Sí, es como ponerse el lápiz rojo después. Pero claro, es distinto. La mirada que uno le da después que ya lo escribió, mientras vas escribiendo es distinto porque vas igual corrigiendo cosas, pero estás en modo escritor. Incluso voy leyendo y reliviando en voz alta lo que se va escribiendo, entonces se va hilando con lo que viene a continuación, lo retomo en algún punto. Pero después, claro, como dices tú, es como ponerse el lente de editora y verlo de otra forma. ¡Oh, lo hiciste horrible! ¡Ah, pero soy yo! ¡Oh, pero soy yo! No, jamás, no me trato ni a mí ni a otros autores de Sanford. Con esto que ni me sé. Y en la edición ya, con ediciones del Gato, la showwoman, la frontwoman, la señora Corales de la editorial, y ya es el proyecto de publicarlo, de tener esta bella portada con esta bella ilustración de Daniela Viviani. ¿Cómo se fue el camino en ese punto? Bueno, ya el primer ejercicio que hice fue reunir, decir, ok, este libro parte aquí, termina acá, darle forma de libro, y lo postular en forma de libro. Entonces, eso ya era como el primer paso para darle esta forma más contundente. Y en ese proceso fue cuando apareció lo de la Dani, que conversamos y ella me hizo esta portada, que era más o menos representativa de lo que no me gustaría mostrar, que lo que se ve en la portada es una mujer que se prepara como va a salir al mundo, pero que queda mirándose al espejo, se queda como pegada en este lazo, que es un poco la sensación de que pasaba acá. Estábamos listos para salir, o en el caso personal de la hablante lírica, lista para salir a enfrentar una nueva vida, y no se puede, hay que quedarse encerrado, entonces no te queda más opción de mirarte a ti, a tu interés. Y con la Dani conversamos, ella me preparó esta portada, con el equipo, que también hay un diseñador, que es Francisco González, quien nos hace todo esto, preparamos la primera maqueta y se presentó al fondo. Y nos fue bien. Y yo nos volvamos. Excelente. Entonces, el libro ya quedó con forma de libro a mediados del año pasado. Y para quienes nos van a estar viendo a través del canal de YouTube de la que leo, las redes de Traficantes, ¿nos puedes leer algo? Sí, por supuesto. Señorita poeta. ¿Voy a leer algo? No tan oscuro como lo que te leíste, porque quizás ese poema es más. Yo me tiré para allá. Claro, bueno, es que cada cual. Muestra lo que tiene. Ah, claro, perdón. Lo que pasa es que yo encontré que este libro no es tan gris como podría decir es la penumbra y juega con bastantes cosas. Por ejemplo, no sé, hay un poema que me gusta harto que habla de fútbol. Que de hecho es el que voy a leer porque muestra un poco la relación que yo tengo con mi papá, que fue futbolista en su momento, y cómo yo llegué a entusiasmarme tanto con esa disciplina. Por más que se sufra aquí, Mario sabe lo que es tener el corazón azul y sufrir. Cada medio camino del infierno. Claro, permanentemente. Muchos cinco años. Pero igual, no importa ya. ¿Qué le vamos a hacer? Ya voy a buscar. ¿Y eso no es fanatismo, sí? Eso es fanatismo. Eso es fanatismo. Como quedarse... hasta que la casa se derrumbe, si es necesario. Sí, pero es que... Si no, ¿pa' qué? Claro. Es como con la música, el fútbol y los libros. Ya, este es el 33. Espera, perdón. Nuevamente el director nos dice ¡Más arriba, más arriba! ¡Más alto! Ya. Rompimos el ambiente, perdón. Ya. Este es el 33. Se acaban las hojas de esta libreta y comienzo a escribir en los flancos de otras memorias. Tal vez se confundan. Todo es nuboso, aunque ya no oscuro en este cuarto. Quiero saludar a un amigo por el día de su insignia y en los espejos rebotan los tiros de esos encuentros que veía con mi padre ahí, donde ahora descansa el gato. Cuando joven, él fue futbolista en las inferiores del equipo que no nombro. Torito, le decían los fans del Britannia, Club Monter, donde militó varios años. En su cancha enamoró mi madre, con short, buenas piernas y buen poto. De niña me sentaba a su lado frente a la TV abierta que transmitía sin foco, su juego para todos. ¿Qué es un offside? ¿Qué es un corner? Con el tiempo fue ritual intercambiar datos, aunque él siempre supo más. Si yo veía un enredo, decía, fue falla del arquero, y solo en el replay entendía que era cierto. Gritaba por los dos porque él miraba en silencio, sin marcar preferencia. Soy hincha del buen fútbol, siempre dice muy serio, pero sus ojos pardos brillan cuando es azul la anotación. O eso quiero creer yo. Se podía vivir sin fútbol, cuelgan de las redes, algunas mentes superiores que solo leen y hacen pan en su encierro acomodado. Y yo pienso en mi padre y en tantos otros que pasan las tardes mirando en canales pagados, partidos de punteros o colistas que pelean en descenso. Se terminan los bordes en blanco, aún no saludo, y busco una foto, un souvenir, de ese tiempo en que Torito jugaba de 10. Guardo lindos recuerdos de mi paso por esa gran institución, declara el crack del Britania a la prensa. Confirma que encontré el emblema y que los mismos colores de Boca Juniors tenía en su camiseta. Me gusta, sí, tiene razón, quizás me fui muy a la oscura, pero tiene momentos. Pero también tiene esa cosa personal, sobre todo el mirar los recuerdos. Claro. Esa habitación de espejo donde claramente es como que estamos tan poco acostumbrados como mirando a nosotros mismos. Y nos vimos en una pandemia mundial, no sabiendo qué coño hacer y a divagar y a rozar un poco la locura. Sí, totalmente. O sea, yo creo que escribir esto, que se transformó posteriormente el libro, es lo que a mí me mantuvo más o menos cuerda. Porque te mantenía sacando y dejando que los pensamientos pagaran libremente. porque claro, era una situación súper difícil. Ahora la vemos desde nuestra perspectiva porque hay vacunas, porque andamos en la calle, ya no andamos con mascarilla. Pero era un momento súper complicado y además yo vivía en esa época en Puente Alto, que fue el lugar donde hubo las cuarentenas más largas. Cinco meses y medio es que teníamos que salir solamente un par de veces a la semana con sapoconducto, no ver a nadie. Era, no es que uno estuviera muerto de ganas de ver gente, pero es que igual es difícil cuando en forma obligatoria. Y toda esa incertidumbre, bueno, después ya todo cambió. eso suma a la incertidumbre post-esterido social también. Además. Donde fue esa explosión y eso, tú que te recuerdo con la dictadura, que el cual muchos mayores, que así lo vivieron obviamente, tenían ese encuentro donde Carabineros se portó como la fuerza policial que es y terminó siendo esta explosión con donde sobrevivió algunos meses hasta morir el 4 de septiembre. Claro. Perdón. Sí, absolutamente. De hecho, yo viví toda mi infancia en dictadura. Nací en el año 74, llegué a vivir a esta casa en el año 85, que eran los años finales de la dictadura. Entonces, claro, el estar ahí con estos atisbos de la represión policial que había, no andaban nadie en las calles, pero andaban camiones militares. Igual había represión cuando salió gente a protestar porque no había comida, porque, ok, todo es en cuarentena, pero ya, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a trabajar? No, no, no sé. Enciérrasen, no. Entonces, no sé si se acuerdan cuando justo llegaron nuevos carros policiales para reprimir y que fueron a poblaciones donde había gente protestando porque había hambre y los taparon a gases y la gente tiene que estar encerrada en la casa pero estaban tapados de gases y con carros nuevitos flagrantes, esos blanquitos, recién llegados. Todo eso está capo porque además eso era como una especie de pesadilla como que de repente me desperté nuevamente en la dictadura y esa sensación bastante horrible que daba que ya se había despertado durante el estallido después con el encierro era... encima se murió japa entre medio. Hay un poemita que lo menciono acá se murió japa japa fue el ministro más sangriento de la dictadura que encabezó el ministerio del interior en el año 84 que fue la época en que las protestas más gente murió en las poblaciones y ese viejo que yo pensaba que estaba muerto se murió cuando estábamos en plena pandemia y era como chuta y este... Y le dije que el virus malo no era se convirtió en pura persona se convirtió en pura persona claro y de repente pensábamos que estaba muerto en el juco y claro y otra vez acordarte de eso acordarte de la población en la que uno vivía cuando era más chica todavía antes de vivir en esta nueva casa donde llegaban militares con camiones en la esquina y se ponían a disparar a la gente y todo eso pasó yo me acuerdo que acá aparece de hecho cuando uno iba a comprar pan las casas estaban con ellos de las balas de la protesta de la noche anterior entonces son cosas que uno va tapando va olvidando porque tenés que seguir adelante porque después llegó la democracia y la alegría y todas estas cosas y ahí nos volvimos a acordar de todo eso así me aseguró el viejo en chame y después más te acorda ¿cómo se enfrenta? porque muchos después de eventos como el estallido como que se fueron directamente a escribir algo sea una novela sea un ensayo personal tú te zambulliste en la poesía en ese caso o sea claro me zambullé la poesía y yo no tuve nunca la intención de decir voy a hacer mi registro personal del estallido social o de la pandemia yo estaba en la calle en la época del estallido acá Mario se acordará que venía acá a rato a abastecerme de agüitas y demás entonces claro estallido en vez de estar yo en mi cómodo escritorio escribiendo sobre cosas que hacía otra gente yo estaba ya sea acá o en puente alto marchas y cosas así y después con esto de la pandemia no tuve la intención de decir voy a escribir un diario de mis vivencias en pandemia como mucha gente así lo hizo y me parece fantástico eso salió solo y se convirtió y por eso tomé la decisión de que esto fuera un libro se convirtió en la memoria emocional de ese periodo por lo menos para mí y pensando además que nosotros como humanos tenemos la tendencia a querer olvidarnos de los eventos traumáticos porque queremos seguir adelante queremos olvidarnos ahora no sé como te decía recién vivimos nuevamente vida casi normal en la calle saliendo he ido a muchísimos conciertos seguiremos yendo seguiremos yendo pero como que uno trata de dejar eso atrás esto ya fue no no como olvidarse y para mí es importante no olvidar lo que nosotros realmente somos porque justamente en los momentos difíciles es cuando nos demostramos de qué estamos hechos cuál es nuestra materia dónde está nuestra debilidad nuestra fortaleza además de muchas otras cosas entonces por eso a mí me pareció importante que este tenía que salir como libro no con la intención de que se convierta en un bestseller porque claramente no lo va a ser pero para recordar no solamente lo que nos pasó lo que nos tocó vivir sino que además quiénes somos realmente porque no podemos construir nada si no tenemos memoria ya sabemos lo que le pasó a este país por olvidarse ¿por qué tú crees que o es conveniente olvidar o no nos gusta recordar el pasado o intentamos que ya pasó es como a mí me tenga que ese tipo mató gente siempre voy a escuchar esa frase ese tipo mató gente ¿por qué nos gusta tanto olvidar? o sea no es a mi juicio de hecho hablé con cualquier psicólogo y te va a decir lo mismo es un mecanismo de defensa porque de alguna forma la mente el humano la humana quiere seguir adelante quiere retomar su vida busca la felicidad y si está permanentemente mascullando recordando el pasado se impide encontrarla pero eso a mi juicio es una mirada errada que me perdonen los psicólogos o a lo mejor estoy ingrupiendo porque uno no puede avanzar si no tiene bien procesado lo que ha vivido o sea no puedo hacerme la loca tirarle tierra como no esto no pasó no pasó porque estoy condenada a cometer los mismos errores porque no procesé bien lo que me sucedió no viví la pena tenemos la tendencia a evadir el dolor a buscar no sé droga o alcohol para no sentirlo no sé pues terminar una relación empezar con otro porque un cálabo saca otro y así nos olvidamos de la pena que nos produjo esto y no procesamos lo que nos duele porque existe el miedo de quedarte pegado como que uno piensa que el dolor va a ser eterno que nunca se va a salir de ese estado y al revés cuando uno lo procesa lo observa es benevolente con uno mismo en el sentido de decir ok sí lo cagaste con un montón de cosas pero de todo se aprende es más fácil dejar los eventos dolorosos atrás y quedarte con el aprendizaje qué bueno qué bueno lo que dices sobre todo para un año para el año que se viene sobre todo para el año político que se viene que nos encanta como tratar de tapar tapar con tierra todo pero resulta que ahora son 50 años del golpe y es como no, no, olvidemos y es como no si no, no podemos no hacernos cargo de nuestra historia sea propia sea del país no podemos dejarla a la vera del camino y seguir adelante claro aparte de ser una injusticia el dejar de lado a todas las personas que merecen tener una reparación al respecto cuántas personas todavía se fueron ya mucha gente ha muerto en el último tiempo sin saber qué pasó con su gente querida y al margen de lo que hay personas dentro de la sociedad que supuestamente rescatan lo bueno que habría sucedido en este periodo que ya está desmentido está claro que económicamente tampoco fue beneficioso para el país las medidas que se tomaron en ese periodo pero bueno en su mito ellos creen que fue bueno que el país no estaría lo bien que está ahora si no fuera por eso pero ya pensamos en que lo creen de eso de buena fe es más importante para algunos el acceso a bienes de consumo y servicio las comodidades que podemos tener en esta vida actual que o sea hay una gran parte del mundo que está en las mismas no es que nosotros seamos tan avanzados versus el dolor de perder a tu familia a tus seres queridos por una decisión política porque se entiende que sea una enfermedad el curso natural de la vida un accidente lo que sea pero por una decisión política por parte del Estado desaparecer a tu gente y ni siquiera saber después qué pasó con ellos dónde están hay mucha gente que necesita el ritual de darle un cierre al asunto ok aquí están cerramos este capítulo y hay gente que eso lo considera algo menor que se jen de molestar a esta señora que andan buscando estos huesos tiran unos huesitos para que se consuelen y cómo cuesta tanto entender que sin esa reparación que en muchos casos es solamente información saber bien qué pasó que se diga la verdad no es por un afán de estar todo el día señalando con el dedo no que este viejo como en toda esta gente es porque quienes quedaron son los que necesitan eso a todos nos afecta que algo le suceda a un ser querido nuestro estos los desaparecieron nos torturaron los sacaron del país por razones de Estado y mientras no se entienda que es un justo reclamo la reparación y la y la y que exista que se sepa en pie en la verdad es un peso mínimo para avanzar como sociedad mientras eso no se no se entienda por último esa necesidad del otro estamos bien lejos de de poder avanzar como sociedad porque siempre nuestras demandas van a estar mal vistas porque mientras tengamos casa trabajo comida no que no estemos por contentos eso es lo que necesitamos volviendo al libro siento volviendo al libro volviendo al libro no sé no tanto no vamos a soltar el tema tranquilo volviendo al libro mencionas como una un libro personal como la historia personal tuya de la habitación de espejos pero también siento como la la historia personal también de un país porque no debe ser no debe ser la primera persona que que también que se pasó esos rollos que que claro como los recuerdos del papá que a lo mejor que el papá o la mamá que no ha visto tanto y es como que oh estará bien viejo estará bien oh mi viejita y la vela porque siempre como siempre nos acordamos de Dios cuando el avión se está yendo a pique que es más o menos que más o menos la definición del ser humano pero también habitación de espejos es si me corrijo es no tan oscura si es más personal es más enternecedora es más cálida que el anterior que el anterior el poemario y ese tiene el mérito y como que aquí como que aquí soltó un poquito más la mano dejó más soltó más la mano y dejó y dejó fluir sensaciones y eso es lo que es un libro adicción de espejos un libro entrañable no y y otro poema que nos puede leer pero por supuesto es que ay voy a leer ese de jarpa porque ya ya que no estoy tan mierda en el asunto si o no invoquemos invoquemos al viejo entonces invoquemos al viejo a ver si se llevan a buscar a otro y se los lleva de esos mismos ya pero tengo otro que más tierno por ahí no lea el que guste no más no venía preparada pero pero no estoy buscando estoy buscando si no sé qué más cómo poder rellenar este espacio en blanco pero lo tenía marcadito y le saqué la marca no lea qué bueno no quiero leer creo que está el inicio a ver acá está perfecto el de jarpa atentos el de jarpa o sea más bien el día que murió jarpa antes del álvar despierto en esta habitación de espejos sin recordar si tuve o no un buen sueño y me entero de que estaba vivo el que una vez del horror fue ministro veo las portadas de revistas que mi tío compraba solo para darnos los libros y también mis terrores nocturnos con camiones militares formados en dos líneas una rodilla en tierra otra de pie apuntando sus fusiles yo corrí hasta el patio mi madre sentada en la puerta los miraba con desprecio no hay que tener miedo decía en tono resuelto pero eran reales al día siguiente camino a comprar pan las huellas de las balas en los muros de las casas duele en la memoria que quienes en mi terraza con vista a la cordillera tomaron vino y cerveza defiéndan al soldado en caballo de bronce y me traten de flaite simia resentida sin decir mi nombre la luz grisácea rebota y devuelve mis ojeras de esta noche sin sueños o tal vez en suspenso hasta que pase lo más cruento el sol se derrame en mi cuarto y ya no me dé pudor mirar mi rostro después de haber confundido lo real con lo imaginario ¿qué sensación como escritora te deja habitación de espejos? eh mira es bien difícil de explicar esto porque a diferencia del trabajo en narrativa que acá hay una idea que se procesa que se mastica que se organiza y después se trabaja o sea que requiere muchísimo trabajo en el caso de poesía es algo que va fluyendo va saliendo y después yo pues no menos tengo más trabajo en revisar decir esto queda esto no darle forma de libro pero el libro ya está es algo súper personal que uno podría decir es como salir desnudo a la calle porque queda súper expuesta pero después del ejercicio anterior de darte cuenta que en realidad nadie te está observando a ti sino que todos buscan su propio reflejo en lo que uno escribe o sea a mí me hace click algún poema porque de alguna manera lo relaciono con mi vida mira yo sentí algo parecido en algún momento de mi vida cosas así entonces la gente no te está mirando a ti en una obra poética sino que se está mirando a sí misma por eso el hablar de los espejos no deja de ser una figura recurrente en este sentido a mí me deja súper satisfecha a nivel literario porque siento que escribí la poesía que yo quería realmente escribir si bien en La Penumbra fue un libro como más más cauteloso fue un libro que de 250 poemas aproximadamente yo lo reduje a 27 porque elegí los que encontré que estaban mejores que eran más dignos de ser leídos por gente soy como súper cuidadosa en eso de no me gusta hacer perder el tiempo a la gente con algo no porque lo escribí ya va a estar súper bueno no o sea si realmente creo que está bueno estoy dispuesta a hacer que pierdan su tiempo o ganen tiempo no sé leyendo y en este caso no fue tan así porque fue bastante poco lo que tuve que descartar quizás poemas que se parecían un poco o que ya estaba la idea en otro pero me siento más más yo con cómo está escrito este libro por eso me deja bastante contenta y siento que es lo mejor que he hecho hasta ahora coincido coincido que no puedo dejar de ruido con Mario no solamente es que Mario es nuestro director y nos distrae también es la prueba que nos pone para ver si estamos enchufados sí no por eso no lo estoy mirando yo no puedo evitarlo y la sensación y la sensación lectora que la oportunidad el libro fue lanzado hace ya un mes si estás viendo si estás viendo esto estamos a 13 de enero vamos a romper la quinta pared fue lanzado en la teleforestal de ahí la oportunidad que has tenido claro que han tenido de tus lectores de leerlo de toparse nuevamente cómo ha sido esa interacción con tus perroquianos lectores mira ha sido bien interesante pero sobre todo ha sido interesante en los momentos que se han dado cuando ha estado en oportunidades como esta o en un escenario leyendo las reacciones de las personas que están ahí en varios momentos me ha pasado que han pedido decir un comentario al respecto por ejemplo este poema de Harpa me acuerdo de una señora en La Cienza si no me equivoco en un conversatorio que tuvimos yo lo leí y la señora antes de irse pidió por favor decir algo porque lo sentía como súper personal también por sus propias experiencias entonces ese tipo de reacciones de las personas cuando uno está ahí en directo y enganchan con algo que uno está leyendo porque por lo que veo les trae también recuerdos o ignoranzas de sus propias vidas ha sido lo más fuerte mucho más que en otras oportunidades con otros libros y más también que el intercambio ya pistolar o de comentarios con otros claro o sea habitualmente las personas que lo leen me dicen después que les gustó este les gustó este otro hay algunos que les llama más la atención la parte musical la música la que se alude dentro de los poemas otros les llama la atención la parte de recuerdos de la dictadura otros también está está como mirarse intensamente el interior entonces es tan personal y tan distinto la impresión que le da a cada uno que ha sido bien interesantes por ese lado pero tampoco te puedo decir que no todos los días me lleven los comentarios es como más en la interacción del uno a uno que se da y también con alta humildad lo digo las hermosas palabras que han dedicado otros autores que lo han leído y que me han ayudado a presentar como Evaderia que estuvo en el lanzamiento acá en otra oportunidad estuvimos en la Sociedad de Escritores de Chile y el poeta Thomas Harris también hizo una reseña sobre este libro muy emotiva y muy profunda también la poeta Diana Ávila eso también ha sido bien poderoso bien fuerte y hablando ya en los minutos finales que nos quedan de esta grabación hablemos del futuro o perdón antes de hablar del futuro ya hablemos de ¿te pasa? bueno no de la comodidad ¿dónde dónde dónde se siente más cómodo perdón ¿dónde se siente más cómoda Lilian Flores? ¿dónde habita ese lugar favorito ese cuarto propio? la Lilian poeta escritora editora la marquetera de editorial bueno creo que el lugar menos cómodo es el marquetero venderle a los libreros es que gente muy pesada perdón esa parte me un agrado si lo más difícil es cuando uno se pone el overall del gestor de marketing y tienes que empezar a hablar de tu obra como en tercera persona para tratar de convencer a distintos segmentos de por favor denle una oportunidad de libro esa es la parte más difícil porque además es algo súper personal de una pero bueno hay que hacerlo nomás y ya casi ya hace todo lo que se puede creo que me siento cómoda en todas las áreas pero definitivamente la que más me gusta es cuando estoy escribiendo ya sea poesía o narrativa no te podría decir que me gusta más una respecto de la otra porque son dos procesos súper apasionantes pero súper distintos uno del otro escribir poesía es abrir una llave y dejar que fluya algo el alien que yo le llamo que tiene vida propia y la mente consciente no está trabajando solamente observa y esto fluye fluye en un continuum en el cual uno como que los confines de lo que uno es se desvanecen y pasas a ser como parte de todo entonces es una sensación muy para quienes hacen meditaciones como muy parecida a eso pero ahora es con la palabra escrita a diferencia de narrativa que es todo lo contrario o sea y la mente es la que está funcionando muy fuertemente porque se toma una idea que en mi caso es algún tipo de emoción alguna experiencia que me llama la atención y que digo de aquí algo puede salir aquí hay una historia y vale la pena quizás procesarla y contarla por el solo gusto de leer una historia así y claro después viene todo un trabajo porque después para hacer un libro son años en estarlo preparando sobre todo en el caso de novelas y ambos procesos para mí son igual de apasionantes y de enriquecedores entonces ahí es donde yo estoy más feliz me gusta editar lo disfruto pero claro o sea si mi tiempo total pudiera dividirse para mi sería lo ideal 80% escribiendo y 20% editando con eso yo estaría bien contenta Lilian quiero darte las gracias por este por este encuentro que salimos de la ¿Dónde me preguntaste el futuro? le ve le ve aguanta y tú agradecerte este tiempo que haber salido un poco de la virtualidad y habernos movido antes que nos comer el COVID habernos movido a la que leo forestal y conversar de este bello poemario de este bello nuevo poemario de este hermoso bello y enternecedor y cálido poemario me desconectó no puedo este bello excelente poemario y enternecedor y cálido y fraterno y afectuoso y bueno y obviamente y oscuro un poquito pero un oscuro bonito oscuro como estos más o menos así si venimos venimos así así super super combinado y bueno este bueno y este estos diálogos entre los traficantes de cultura no pueden sino cerrar de la forma que se de la forma que amerita que son que son con la que son con el nuevo diseño de la tasa del traficante de cultura fit del libro show muchas gracias y ahora si y ahora si querida que el futuro que nos trae el gato que nos trae ediciones del gato mi gatito que nos trae el gatito bueno se fue el gatito original y ahora hay otro gato ocupando su lugar que ya será presentado en sociedad como Javier Ponte se había presentado como editor en jefe claro como súper es que de hecho es muy curioso y es muy bonito porque ediciones del gato se llama ediciones del gato porque mi gato iba a supervisarme todos los días mientras yo trabajaba en mi habitación en mi en mi pieza especial estudio oficina como se llamara y ahora te reconozca oye falta una coma más o menos no te juro si se ponía ahí así como el trabaja para mí bueno gatito ya no está pero ahora hay otro gatito y hace exactamente lo mismo sin que nadie lo haya dicho llega la tarde va se pone en el mismo sofá donde se sentaba el gato y se estira duerme me supervisa después se va después vuelve entonces siempre hay un gato en ediciones del gato bueno quien nos trae ediciones del gato de nuevo este año sí o sí debería salir la novela que es la segunda parte de Capelo qué bueno qué bueno si han visto el melodrama brasileño eso no es nada esa segunda parte tan esperada que ha requerido mucho trabajo pero también una pandemia perdonen pero bueno se hizo lo que se pudo este año debería salir ese libro sí o sí que está bastante avanzado en realidad pero también este año se cumplen 10 años de la aparición de las aventuras de Amanda y el gato del pirata 10 años 10 años ya wow hay algo especial que se viene preparando algo así como en virtud de ese aniversario ya habrá novedades al respecto eso es hasta el momento lo que viene por mi parte personal para este año si bien de repente viene otra cosa serán notificados serán notificados en su oportunidad claro si tu gato dice otra cosa claro claro falta de salud Lilian Flores Guerra autora de Habitación de Espejos quiero agradecerte estos minutos de conversación en estos diálogos en terreno del traficantes muchas gracias a ti yo encantada feliz para cualquier otra oportunidad y seguiremos hablando de todo lo que corresponde excelente el libro obviamente que pueden encontrar a través de espacoforestal.cl o yendo a la matriz que en marzo de 76 común de Santiago no solamente Habitación de Espejos y la colección y el catálogo los 7 libros de esta servidora están aquí el catálogo de Ediciones del Gato y la colección Lilian Flores Guerra también completa absolutamente completa Lili muchas gracias muchas gracias a quien nos están viendo y escuchando gracias por estar adiós muy bien bravo aplausos chau chau chau